¡Hola! Soy Ticha Monika de OnEnglish Streaming. Llevo 33 años dedicada a la enseñanza del inglés, tanto en modalidad presencial como online y por Zoom. Como nativa y titulada, me apasiona mi trabajo y quiero compartir mi experiencia contigo a través de mi canal de YouTube, donde quiero enseñarte lo que normalmente no te enseñan, expresiones idiomáticas, frases hechas, curiosidades y mucho más. Mi objetivo es ayudarte a desarrollar tus habilidades lingüísticas de una manera divertida y emocionante. Si decides seguirme y suscribirte a mi canal, podrás estar al tanto de las últimas lecciones y del contenido exclusivo que compartiré contigo. También te invito a visitar mi página web www.thecastlece.com donde encontrarás cursos profesionales para reforzar tu aprendizaje del inglés. Si decides seguirme y suscribirte a mi canal, podrás estar al tanto de las últimas lecciones y del contenido exclusivo que compartiré contigo. Únete a mi comunidad de aprendizaje y descubre lo que normalmente nadie te cuenta en mi canal de YouTube. Gracias por tu apoyo y nos vemos pronto en los vídeos. Adiós.